¿Por qué quieres engañarte si tú bien sabes que ahí no hay amor? Es imposible que me olvidaste y que ya nuestro tiempo terminó Dime si cuando despiertas en su cama piensas en mí, es mi nombre al que llamas Dime si echas el amor cada mañana, dime tal vez si ese hombre te ama Dime si cuando despiertas en su cama piensas en mí, es mi nombre al que llamas Dime si echas el amor cada mañana, dime tal vez si ese hombre te ama Como lo hacía yo, como lo hacía yo